...ranchos que lo rodean y también planetas circunvecinos. Ella es... ¡Mony Vidente! A ver, qué emoción. No está jalando, agarra. Vente, Camiga. A ver, Mono está jalando. Es que lamentablemente no estaba jalando el micrófono, pero ya jala. Oiga, Moni, ahora sí. Bienvenida, Moni, mi vente. Bienvenida. No, no, no más que bienvenida. No. Bienvenida, Moni. Le damos la bienvenida aquí a cabina. No sabe qué gusto hablar tenerla. Sabemos que anda desde aquí, de gira, de gira. Y no puede usted venir sin venir a la cabina. No, no, no. No, no, yo aparte de ser Moni Vidente, Moni Vidente era... Cuando yo estaba chiquilla, era chiquilla. Y después fui chiquilla, boquetes. Pero, en fin, chiquilla. Bueno, bueno, bueno. Bueno, cada quien puede ser como quiere ser. Claro. Sí, pero no estoy feliz de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y hoy toca y me retoca. Y hay que darle todo lo que merece el cuerpo. Oiga, Moni, fíjese de que, por supuesto, que la vamos a bombardear. La vamos a bombardear. Otra vez. De muchas preguntas. Otra vez. Digo, de preguntas. Desde ayer me andan bombardeando mucho, ¿eh? Queremos adelantarle al público algunas cosas. Uno, Moni, bueno, Moni está aquí en cabina. Va a estar, nos va a estar acompañando eventualmente en segmentos del programa. Va a estar platicando con la gente. O sea, usted le puede preguntar más adelante. Ahorita no. Hagan el hashtag. Moni cuando el cheto va a estar, en algún momento del programa, que usted no se despegue, va a estar ya contando las llamadas de usted, amigo, para la escucha. Moni va a estar dando sus predicciones también de algunas y queremos escuchar la de Gerardo. Sí, fíjate que amanecimos con esa noticia tan fuerte. Oiga, ¿qué le parece? Porque ya tengo aquí el comercial encima. ¿Regreso con usted la predicción de Gerardo Ortiz? Claro, porque Gerardo va a estar interesantísimo. Interesantísimo. No se lo pierda. ¿Qué es lo que Moni y el dividente tienen que decir sobre este caso de Gerardo Ortiz que acaba de detonar? Regresamos del corte comercial. La mejor vidente de Latinoamérica con Don Cheto al aire. Moni, Moni, Vidente. Moni, Vidente. Oiga, a los amigos de Tumaburros, después de Moni vamos a ir con el Tumaburro, nomás aguantan las carnitas porque ahorita le está caliente esta cosa de Gerardo Ortiz. Y lamentablemente esto ya se hizo una cacería de brujas contra él. O sea, ahí te das cuenta que están buscando un chivo para poderlo señalar. Y yo creo que Gerardo Ortiz va a tener que levantar ahí un amparo o algo por el estilo que yo ya lo veo aquí en Los Ángeles, Don Cheto. Ya definitivamente yo creo que este Gerardo ya está aquí, Gail Jerry, aquí en California. Y que va a tener que levantar también un proceso legal para poderse defender de todas estas acusaciones. Bueno, yo creo que viene desde que fue el atentado hace cuatro o cinco años, lamentablemente, contra él y su familia. Pero va a salir bien librado de todo este problema, señores. Yo creo que a alguien le tiene demasiada envidia de ser allá uno que canta o varios que cantan que le quieren estar echando todavía tierra a Gerardo. Pero va a salir bien librado de todo este problema, pero sí se va a llevar buen tiempo. Lamentablemente va a salir más gente involucrada y va a estar corriendo ahí como que... Fíjate que no tanto lo veo en la cárcel, sino otra vez en cuestiones de peligro, de un atentado o cuestiones ahí ya muy escabrosas. Así que, Gerardo, te quiero con el alma, te mando mis bendiciones, rezo por ti. ¿Pisará la cárcel? No, no, Gerardo, no veo que pise a la cárcel. Por cierto, ayer lo soñé, fíjate. ¿A mí? No, a Gerardo. No, no, si te sueño, no cabe en el sueño. Pero sí lo estuve soñando a Gerardo, que yo lo veo mejor y rodeado de muchos ángeles que lo van a estar protegiendo. Más que todo, hay alguien muy espiritual que... Yo creo que alguien, cuando fue en el atentado que falleció, yo creo que lo está protegiendo para quitarse toda esa energía. Suprimo. Suprimo. Todas esas energías negativas, que esto va a dar mucho de qué hablar, señores. Que no nada más él, va a estar involucrado todavía más gente. Yo creo que este Espinosa Paz, el Commander, y una banda. Una banda también ahí de Sinaloa, que van a estar ahí muy, muy revueltos. Yo creo que es una cacería de brujas ya contra mucha gente involucrada de los grupeos. Debemos de tener ahora la búsqueda grupera, como se le llama. A mí no me gusta mucho ese término, pero bueno, cada quien. La música agrupera o la regional mexicana, creo que tampoco me gustaba, pero bueno, cada quien. A mí no me gustan nada los términos. La música agrupera o regional mexicana, como le llamamos. Debemos de darnos cuenta de algo que está sucediendo. Atención, artistas. Ya no son los tiempos de antes. Ahorita ya estamos bajo el ojo público. Ya ven a Julián Álvarez que dijo lo de la... Lo que en otro momento hasta le aplaudíamos. Ja, 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 que el trapeador. Ahorita ya la otra gente dice, ay, mira, dijo que trapeador y que si no nos sirven las mujeres y esas cosas. Ya tienen que tener ya cuidado con lo que dicen. Yo no digo que hay que tener cuidado nosotros porque pues a mí quien güey me pela. Pero a los artistas ya de nombre, si hay que tener cuidado con lo que se dice. No, y no nomás ellos, políticos, artistas, gente de en medio, a Moni Vidente, si me ven ahí con un hombre, es que es amigo, no es nada por el estilo. Por cierto, estoy sola. Estoy buscando un hombre ahora en Los Ángeles que me haga ser feliz. ¿Por qué? Porque hoy es viernes y hoy toca, don Chetón. Ay, no, ya basta con sus cosas. No, no, no. Yo estoy buscando un hombre de mucho dinero. Mínimo que venda lotería, que venda lotería o algo. Llegó a un lugar incorrecto. Sí, ya me di cuenta que estoy equivocada desde hace tiempo. Oiga, más adelante Moni Vidente va a estar ateniéndolo a usted, sí, a usted, amigo, amigo que nos está escuchando. Y te voy a decir una predicción, quién va a ser la próxima vicepresidenta de Estados Unidos, que también va a ser una mujer. No me diga. Sí, espectacular. Bueno, esas predicciones y mucho más, más adelante con Moni Vidente. Ya quedamos, que vamos con el tumbaburros, voy a buscar a alguien para llamarle después de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!